La salsa de siempre, la más gustadora, así fue la salsa de los Latin Sur, y su éxito inmortal, la banda. La salsa de siempre, la más gustadora, así fue la salsa de los Latin Sur. Hoy vamos a estar celebrando el aniversario de mi compadre Mario Alberto El Cibonejo, la participación de Soferdenque, la participación del increíble Sonido Samurai, El Panino, Sensación Caney, mi amigo Lalito Soto, Rumba Caliente, Bajado, Sonido Giovanni, los nuevos de la de Ansela Hinares, Bajado, sí señor, por supuesto la participación del guillo de la calle Sonido Estelar desde la Zeta, tal que sí, y por supuesto la auténtica voz del barrio, el perraco de los sonidos en México, nos vemos aniversario de mi compadre El Cibonejo. Es Baleano Olímpico. La banda. La banda. Bueno pues queremos agradecerle a mis arrales, los arcos forever, un saludo a ellos, es esencial. Vamos a recibir a mi comahita Carla como se merece, con una salsa romántica, como no, para recibir también, amistades amigos, la banda del Arbolillo Uno, un saludo con cariño para ellos, es esencial. A mi compadre Toño, el internacional más condo, próximo día 16, allá en los Tarros de Huipulco, el regreso del gigante de los sonidos en México. Sonido Cóndor, allá con la gente de los Tarros de Huipulco, tal que sí, saludo a mi canal El Chive, y la organización Camisas Blancas, un saludo a ellos, se nos acompaña de la misma manera, mis grandes amigos Lomito y Marcela. Para mi niño Brutus, Jairo, y presente para mi granadito, el famoso Padilla, para mi compadre Luis de Santa Julia, un saludo para él, para mi amiga Mari, hoy presente con nosotros, el famoso Cabezas, para saludar al famoso Perro. Y la banda barroquera, un saludo a mi canal El Perro, a mis canales Los Claudios, un saludo, la banda de Caracoles, ahí vamos a estar con ellos en el mes de diciembre, con mis grandes amigos Los Claudios, con la conga, y por supuesto el berraco de los sonidos en México, y vamos a estar en diciembre con mis amigos Los Claudios. Claro que sí, saludo a mi canal Edudas de Iztacalco, a mi compadre El Vega Sin R, que ha venido a bailar con nosotros de la misma manera para mi amigo Lalito, la Lala de Iztacalco. Ay, Lala, un saludo a Lalito, mañana se acompaña en este sitio, dice, diciembre dos mil diecisiete, Caribe, sesenta y seis, escasas, animal con la familia Armizo Méndez, claro que sí, todo mundo invitado, vamos a darle cual, porque el tiempo se nos viene encima, mi canal Marcos y toda la organización, Marcos Urevers, sí señor, un saludo a ellos, a la Bretalí, Mariolí, que nos ha venido a acompañar a mi chamaco El Borrego, que cómo se divierte, le enviamos un saludo a él, que está presente con nosotros de la misma manera para el maijado Zodillo, y como siempre, un saludo gracias a maijado, por venir a apoyarnos a la Juliana y Noel, la gente del barrio de Lopal. Una salsa romántica para recibir a mis grandes amigos que ya nos acompañan, lluvia de estrellas, una salsa que según algunas, naciera en esta cabina y lo tenemos listo, para el público salcero, que ya nos acompaña. Una salsa romántica que le voy a dedicar en especial, a mi hijado, los duros de la salsa, a mi hijado, un paquito, a mí, cómo les gusta la salsa, porque qué pasó entre tú, tú, y yo. Organización Falco. Para la señorita Parker, un saludo a él. Para la señorita Parker, un saludo a mí, cómo les gusta la salsa, porque qué pasó entre tú, y yo, que ya se esfumó, mira qué sabor, eh, nos gustaba lo mismo, todo era amor, eso le gusta a mi canal, feñita. Pensábamos lo mismo, qué pasó entre tú, y yo, que ya vamos lo mismo, cómo dice, entre tú y yo, me hijado el rayo, la diferencia, el gallina y el perito, la PGR, éramos uno solo, ya lo habrá hecho, cómo dice, Y entre tú y yo, y entre tú y yo, murió todo el cariño, se acabó el amor, La hijado Javi Miguel, la hija Javi Miguel, la hija Javi Miguel, la hija Javi Miguel, no pida el perdón, la vida no termina, se acabó el amor con la señorita Parker, hoy, no hagas eso, entre tú y yo, como dice, Solo quedará el recuerdo, de una gran pasión, de él, mi canalito el famoso Chango, que pudo ser, mi canalito el carito, mi canal Lujo, sí señor, un saludo a todos, y el amor murió. Mira que es ahora, que cuente en su casa, siempre la buena música, la banda se te sabe, esto es André, el rayo de ti, vaya con sabor, Danielito Ráez y así, cenotillos de la salsa, desde la Argentina, hoy, entre tú y yo, ¿Qué cosa? Ándale peluchito fuego, a eso le gusta el rayo libado, la flaca de Catrino, brito, toda la banda berraca de corazón, sonrío, Y amiga me va a tener, nos trabajamos, haciamos lo mismo, haciamos lo mismo, entre tú y yo, Y a mí en especial para Fanny, la forma, de hacer, hasta cuantita no es cal, y Timotlino, como dice, sin ver el reloj, nada nos importa, Mira que se oye, la vida no pasaba, venga la salsa, venga la salsa, y entre tú y yo, Para la hoja, Diana Aymane, murió, con tu cariño, pero no es cal, marceritos de tecnológica, banda berraquera, sonora vijera, y simonera, Le viene su aniversario, cuando sonando la chileta, allá con los marceritos, Te voy, entre tú y yo, para mi compadre, lo ganará el recuerdo, se enamora cada quince días con diferentes, Hoy está con Víctor Manuel, pudo ser mejor, con una ruca, y el amor murió, Entre tú y yo, había tanto fuego, que nos quemó, nos dimos, Mira como dice, el sexo, que nos aburrió, primero fue el es mi sueño, Ahora se nos acabó el amor, haciamos lo mismo, ya Paquete, tú y yo, Cambiábamos la forma, de hacer el amor, para Toño Argelia, y piñamos mil locuras, Y la gente de Rosario, en el reloj, nada nos importaba, para el sobrino de Mario el loco, Pasaba, Víctor Manuel, de tu y yo, Jiménez, ahí va, Cuando son las palabras, solo, como dice, no digas que me amas, Que bonita es esa, ya que no, la dinastía alzaltará, desde la re uno, Que digas más mentira, banda pagonera, como su señor Guimón, Verraco de corazón, y entre tú y yo, ándale nadie, para sabor y clase, Se caminó hasta aquí, y yo, al mismo tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, El hijo Benizani o Domínguez, déjame el truco, Pues la vida va pasando, el niño y la niña, San Juan Z está presente, Y como me duele, como me duele, se acabó el amor En el huido, ya se acabó el cariño, se acabó el amor Se acabaron los morros de Teca, ahí nos vemos 3 de julio al MTP, diseños de Fátima La coquita y el pexado, mixe la prensa y carajoles Ya se acabó el cariño, ya se acabó el cariño Mati Rígiz, el Seizuema, Aleix, el Cariño y el Jarrito Puro Santanita, la bella Como dice, ya se acabó el cariño Parcate, la flaca y mis aijados, Javi y Miguel Los quincos de la nueva, chacuelco, perraqueros, el brazo Mira aquel sabón, eh, Lupita Jackson Y la Michi Serán chichis Ay, la consentida Luisa Y chamaco el pajarón, el esberrejo de corazón El rey de la C, se van a bailar Acabaron las caricias Vienes del vampario, sonido chengo El esposo de la chenga El cariño se acabó el amor Mándele espadilla para Meijando el Tierno Féjense con Huacán Y el famoso Cadezas y Amiga Mari Ya se acabó el cariño, el grupo verdutor Central de Amazos, ándale El rey de la C, se acabó el amor Entrasgamos, chica fantasma La esquina del sabor de caragol El amor Tierros y trompudos de la meche El amor lo he rompido ¿Cómo dice? Mi rey de la amiga Belén y Benza Un saludo El rey de la C, se acabó Mis amigos de la familia Yáñez Allí en el Rosario Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Ya se acabó el cariño Para los primas B, para Luis Amito Matanzas Club Entre tú y yo Ándale Ándale Chinita y Jackson Entre tú y yo Barrio del sabor del cubito soy Entre tú y yo Solo quedaron rojos Ya llegó la pelvis Y viene por el borreco Había tanto fuego Que nos quemó Entre tú y yo Para el perri, para Ebe y el peca Esa noche Porque no se aburrió Entre tú y yo Mira que ya se va Para babas, de pecho, pal barritos Y cabezas a la gente de la rega Sin sacar como hoy Los tres chaparros Cuanta caracas, peñón de los baños Ándale Y no hay nada que hacer Se nos acabó el amor Ahí va Nada Continuamos adelante Saludando a Mirami Con Paquito Y la gente de Club Juvia De Estrellas Que ya nos acompaña